Quiero hacer mías también estas palabras del padre Fernando Carrillo que decía bendito sea Dios porque él hace grandes maravillas en nosotros especialmente bendito sea Dios por la existencia por la vida de cada uno de nosotros. Quiero darle gracias a Dios por mi vida evidentemente en la existencia humana cada uno de nosotros tenemos sufrimientos, tenemos dolores tenemos muchas penas y estoy muy seguro ahora de que tendré muchas más penas con lágrimas quizás y con sangre seguramente también pero sin embargo le digo gracias Dios mío gracias también por el don de la vocación la vocación de cada uno de nosotros como sacerdotes, como religiosas, religiosas, como matrimonio es un don bendito de Dios y le doy gracias a Dios por estos 24 años de vida sacerdotal que me ha concedido y en estos 24 años de vida sacerdotal debo reconocer que la he sabido vivir con alegría la he sabido vivir con entusiasmo la he sabido vivir con fidelidad al Señor este ministerio sacerdotal que al inaugurarse un día aquí postrado hace 24 años postrado aquí como hoy me han visto ese día yo inauguraba mi ministerio sacerdotal hace 24 años y le pedí una cosa al Señor Señor ten misericordia de mí ten misericordia de mí y hoy postrado también nuevamente le dije esto Señor que nunca te traicione que nunca te traicione y segundo le pedí hoy ahí postrado al Señor Señor que sea fiel a este ministerio que me estás dando porque hoy no es fácil ser obispos hoy no es fácil desempeñar una labor pastoral vamos a tener insultos porque la sociedad nos indiferente a lo religioso provoca todo esto y por eso le dije Señor hazme fiel a pesar de las adversidades pero también le hice una promesa al Señor entregaré mi vida mis lágrimas y mi sangre pero no traicionaré al Señor mi ministerio empieza en la comunidad de Sacaba pichón de cura posteriormente voy pataleando hacia el santuario de la Virgen de Urcupiña donde encontré sacerdotes que me iluminaron que me instruyeron que me formaron todavía como sacerdote Padre Federico aquí presente sacerdotes que me han ido acompañando con la bendición de Dios llegué a ser formador en el Seminario Mayor Nacional San José donde mi ministerio presbiteral lo supe asociar a la paternidad y no me van a dejar no me van a dejar mentir muchos que están aquí de mis formandos del seminario y me esforcé de ser un padre en el seminario están aquí de varios de varias zonas de varias diócesis veo aquí de Oruro de Santana de Yakuma también veo de Tarija veo también sacerdotes que han llegado de Santa Cruz que me acompañan hoy con la bendición de Dios pude estar en la Universidad Católica como docente dictando algunas materias y ahí pude entrar en una relación en un contacto con la vida religiosa la vida religiosa desde que entré a la universidad y desde que me fue desde que entré a trabajar al seminario de San José no ha sido indiferente a mi ministerio sacerdotal desde el seminario serví a la vida contemplativa a las hermanas Carmelitas de San José como también a las hermanas Clarisas y actualmente Capuchinas y Concepcionistas como también confesor de algunas comunidades religiosas las siervas de María las hermanas Oblatas que han confiado en mi humilde persona para poder administrar este sacramento de la confesión fui fortaleciendo mi ministerio gracias a la vida religiosa hay muchos sacerdotes jóvenes religiosos aquí que me conocen y me han manifestado toda su cercanía y todo su cariño también mi ministerio lo debo al clero cochabambino al clero que me vio formar al clero que me vio crecer y vivir mi ministerio sacerdotal pero también algo no quiero escapar de la mente la liturgia la liturgia llegó a apasionarme no como un conocimiento científico sino para fortalecer mi ministerio sacerdotal con el misterio pascual que es la eucaristía y decirles aquí a mis hermanos sacerdotes jóvenes la liturgia no está para modificarla sino que está para custodiarla y esto es lo que me ha me ha motivado a vivir y a ser parte de mi vida el ministerio el misterio pascual este misterio pascual que siempre lo he respetado que siempre lo he vivido o celebrado con dignidad y justamente muchos de ustedes tienen en su mano el escudo este escudo a la cual ha hecho referencia la hermana Bruna en la parte izquierda está el Cristo de la Concordia que nos identifica a los cochabambinos y como lo decía Monseñor Oscar ahora se consagra un obispo cochabambino Dios es sano y como voy a yo simbolizar este anhelo voy a decir así de ser cochabambino y Dios es sano con el Cristo de la Concordia también han hecho mención de toda mi espiritualidad mariana que es distinto al espíritu de María mi espiritualidad mariana que me ayuda a ponerme como ella hágase en mí según tu palabra que se haga tu palabra señor en mi vida y ahí en la parte izquierda está justamente el esplandor de la Virgen de Urcupiña al medio de esta imagen tan linda la Virgen de Urcupiña y abajo el misterio pascual el misterio eucarístico mis 24 años próximo 10 de mayo cumplo 25 años de sacerdote 25 años de sacerdote de ir consagrando de ir celebrando de ir viviendo de ir contagiando el amor a Cristo eucarístico esto es el escudo que me identifica como persona humana me identifica como sacerdote y ahora me identifica también como pastor quiero agradecer infinitamente a Monseñor Oscar que me ha consagrado en esta tarde gracias querido Monseñor Oscar creo que es el tiempo de los chatos decía él pero no nos no nos quedaremos ahí chatitos creceremos pero creceremos en fidelidad al Señor creceremos en cercanía a nuestros sacerdotes creceremos en amor también a nuestra iglesia de Cochabambina agradecer a cada uno de ustedes queridos hermanos sacerdotes del clero me considero ya viejo porque lo soy y en algún momento acepten alguna corrupción pero también acepten mis errores o perdón perdónenme mis errores perdónenme si en algo les he ofendido queridos hermanos sacerdotes agradecer aquí a la conferencia episcopal prácticamente al venir en la procesión un sacerdote me decía tan chiquitito y tiene poder de convocatoria porque se ha venido la conferencia episcopal en pleno los que no están hoy están en el exterior por razones de salud pero están aquí todos los obispos de Bolivia resaltar la presencia del arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualverde a quien lo ven todos los domingos por la televisión resaltar la presencia también de monseñor Percy Galván arzobispo de la arquidiosis de la paz resaltar la presencia también de monseñor Tito Solari a quien el pueblo de Cochabamba lo quiere lo admira y no ha perdido ese amor hacia monseñor Tito agradecer a la vida religiosa que está aquí presente en la persona de la hermana Bruna a todos a la vida religiosa contemplativa vida religiosa de vida activa a los sacerdotes religiosos seminaristas dioses sanos y religiosos gracias por todo evidentemente el organizar todo esto en tiempo de pandemia no es nada fácil pero sin embargo ha habido gente todo un despliegue humano para organizar esta celebración agradecer a cada uno de ellos que con mucho cariño lo han organizado toda esta celebración y no me olvido del pueblo de Dios ahí afuera hay mucha gente que me ovacionaba cuando salí a saludarlos agradecer a todos por su presencia por su cariño por su cercanía agradecer nuevamente a monseñor Oscar monseñor Tito monseñor Juan Gómez y como no agradecer también al Papa Francisco que prácticamente nos sorprende y quiero resaltar aquí también al Cardenal Toribio Corco Ticona que nos acompaña que está en medio de nosotros Cardenal Toribio si se puede poner de pie y voy a pedir un voto de aplauso para nuestro Cardenal Toribio que es un viejo amigo que tiene una casa en Quilacoyo y siempre ha estado por el santuario saludando y acompañándonos al equipo sacerdotal gracias Cardenal Toribio y como no lo he dejado al último porque sabía que iba a terminar con lágrimas mamá ponte de pie y quiero pedir también voto de aplauso gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.